El yoga prenatal permite a la futura madre cuidar de su cuerpo y de su mente, protegerse para recibir de una manera relajada a ese bebé que está por nacer. Este ejercicio que armoniza cuerpo y mente, también ayuda a aliviar muchos de los problemas cotidianos durante el embarazo, como lo son las manchas, las estrías, la hinchazón y los dolores de espalda. Bienvenidos a Vida Fit, soy Lady Orozco y en nuestro especial de la semana tendremos yoga prenatal. Le doy una calurosa también. Bienvenida a Catalina, nuestra especialista y a Laura, nuestra embarazadita, ya tiene seis meses de embarazo. En nuestra primer clase veremos una respiración larga y profunda y Catalina nos va a ampliar aquí los conocimientos de esta técnica. ¿Cómo están? Hola Lady, buenos días. Buenos días a todos los televidentes también. Bueno, sí, hoy vamos a iniciar aprendiendo acerca de la respiración larga y profunda, que es una de las tantas técnicas de pranayama o de respiración que utilizamos en la práctica de yoga. La respiración larga y profunda se refiere a estar muy conscientes al momento de inhalar, poder expandir todo el abdomen y sentir cómo el aire va ascendiendo hacia la zona intercostal y posteriormente a la zona clavicular. Al momento de la exhalación es volver a tomar conciencia de cómo el aire se va vaciando por completo hasta terminar nuevamente en el abdomen. Bueno, excelente Catalina, entonces demos inicio a nuestra clase de yoga prenatal con una respiración larga y profunda. ¿Preparada Laura? ¿Preparada Laura? Perfecto. Bueno, entonces para iniciar vamos a sentarnos en postura fácil, que es la postura que ya tenemos aquí. Vamos a utilizar para eso un cojín, el cojín que puedas tener en tu casa. Si no tienes cojín pero tienes una cobija, puedes hacerlo también. O también podemos utilizar un bloque o ladrillo, que son muy conocidos en la práctica de yoga. Cuando tomes el cojín, entonces la idea es que puedas sentarte únicamente en el borde para facilitar que la cadera caiga y se asiente mucho mejor en el suelo. De esa manera vas a estar mucho más cómoda en la postura. Entonces vas a tratar de llevar el pie izquierdo o derecho muy cerquita de tu zona del perineo y el pie que tienes adelante vas a procurar que quede alineado el talón del pie de adelante con el talón del pie que tienes adentro. Vamos entonces a descansar las manos sobre las rodillas o puedes tenerlas en tu regazo. Alargas tu columna vertebral, vas a sentir allí esa conexión, puedes cerrar tus ojos si quieres. Alargas allí la columna vertebral, vas a sentir como la coronilla se proyecta hacia el cielo. Y vas a descansar tus hombros para que queden supremamente cómodos al momento de empezar la respiración. Vas a fijar tu mirada hacia adentro. Y vas a empezar a inhalar por la nariz largo y profundo. Al momento de inhalar vas a expandir tu abdomen. Y cuando vayas a exhalar, como estamos en una clase de yoga prenatal, entonces a las mamitas no se les recomienda en ningún momento hacer contracción abdominal. Entonces vamos a hacer la exhalación muy, muy suavemente teniendo en cuenta esta recomendación. Cero contracción abdominal, por favor. Hay una recomendación y es que muchas mamitas no saben dónde ubicar exactamente sus hombros durante la postura fácil. Entonces vamos a hacer, esto es una práctica muy sencilla. Vas a hacer una rotación completa de tus hombros, adelante, arriba, atrás. Y allí donde esa rotación termina es el punto exacto donde tus hombros deben descansar. Muy bien, entonces con tus ojos cerrados vas a inhalar, sintiendo como el aire ingresa y se expande por todo tu cuerpo. Y luego suavemente, sin hacer ningún tipo de contracción abdominal, vas a ir exhalando. Mientras estás haciendo esta respiración, ve abriendo ese espacio interno de conexión, conectando con ese amor infinito que está dentro de ti. Para que facilites la apertura de tu ser para la práctica. Ahora suavemente vas a frotar las palmas de tus manos. ¿Para qué se hace esto, Cata? Esto es para activar la energía. Ok. Y luego las vas a llevar suavemente hacia el centro de tu pecho, descansando los dedos pulgares en tu esternón, sin hacer ningún tipo de presión. Allí continúas con tus ojos cerrados, respira, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Finalizamos, girando nuevamente al centro. De esta manera damos final a nuestra primer clase y primer capítulo de Vida Fit en yoga prenatal. Y los invito a que estén súper conectados, futuras mamitas, ya que esto les va a ser mucho bien para ustedes y, por supuesto, para su bebito. Nos vemos mañana en Vida Fit. Les mando un beso enorme. Gracias. ¡Gracias!